Así que, para todos los enamorados Dicen que en la vida hay amores que no se pueden olvidar Vamos a cantar así No tiene sentido Traté de olvidarte una y mil veces Y cada intento resultó fallido Por más que lo intento no puedo olvidarte Mi corazón no entiende e insiste en amarte Aunque no quieras pasar sonriendo Colgado de otro brazo Se hizo la soledad Sin ti todo sabe a fracasar Y no mereces que te ame Yo te amo más Y tu recuerdo me persigue No me dejes en paz Nunca te olvidaré Yo vivo atado a tu amor Yo fui el que me equivoqué Te amé y sin ponerle Te invito a ese corazón Y aunque me lo promocan Ya no te puedo olvidar Pero si vuelvo a nacer Te volveré a buscar No puedo dejarte ni amar No te quiero atender No te puedo olvidar Nunca te olvidaré, vivo atado a tu amor Yo fui el que me equivoqué, me abrí sin ponerle límites al corazón Y aunque me lo proponga, ya no te puedo olvidar Pero si vuelvo a nacer, te volveré a buscar No puedo dejarte de amar Dime lo que tengo que hacer, donde yo te paso a buscar Dime que permiso tener, para yo poderte llegar Dime lo que tengo que hacer, donde yo te paso a buscar Dime que permiso tener, para yo poderte llegar Dime tú, que vas a hacer cuando te estés, que vas a hacer cuando yo muera Si yo te di todo mi amor, si yo te quise a mi manera Dime lo que tengo que hacer, donde yo te paso a buscar Dime que permiso tener, para yo poderte llegar Quisiera decirte que tu amor ya lo he olvidado Quisiera decirte que tu amor murió Pero mi pensamiento ha quedado grabado Es el momento en que dijiste adiós Dime lo que tengo que hacer, donde yo te paso a buscar Dime que permiso tener, para yo poderte llegar Por favor, por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad y yo, si tú no lo llevamos bien Dime lo que tengo que hacer, donde yo te paso a buscar Dime lo que tengo que hacer, donde yo me voy a tocar Dime que permiso tener, para yo poderte llegar Dime que permiso tener, para yo poderte llegar Dime que permiso tener, pa' yo poderte llegar Dime que permiso tener, pa' yo poderte llegar Oye, es un estreno, claro que sí, para todos los románticos Aplausos por ustedes mismos, cómo no